El último minuto. Así es, información que conocemos desde la comuna de La Pintana con Pablo Abarza. Les informamos de la muerte de una funcionaria policial. Pablo tiene los detalles, ¿cómo está? Buenas tardes. Claro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Porque nos encontramos en la población Santo Tomás, esto es en la comuna de La Pintana. Un hecho que ocurre cerca de las 16.30 horas cuando una funcionaria de la policía de investigaciones de la dotación de la brigada de homicidios estaba acá en el sector cuando intenta realizar un control. Eso es al menos de información preliminar y es ahí que se ve enfrentada con 12 delincuentes. Eso es al menos, insisto, información preliminar. Esto es un amplio operativo que se está desarrollando en este preciso minuto y que vemos a diversas unidades acá de la PDI como también de carabineros. Esto primero para acordonar el sector y después posteriormente para comenzar con estas primeras diligencias. Un hecho que obviamente ha enlutado acá la institución, que estamos atentos también a las palabras de parte del Ministerio Público que ya se ha constituido acá en la comuna de La Pintana, como también, insisto, los diversos altos en mandos de ambas instituciones. Es tanto la policía de investigaciones hoy como Carabineros el que está, insisto, resguardando el sector. Este es un amplio operativo. Estamos con las imágenes en vivo de José Ríos porque hablamos de fácilmente 100 funcionarios que están acá en la zona y además ante la atención de los vecinos del sector que han estado acá muy atentos a toda esta situación. Sí, dime. Sí, si es posible. Hasta ahora, ¿qué es lo que se sabe respecto del procedimiento en el que se encontraba esta funcionaria que deriva en este tiroteo que finalmente provoca su muerte? Claro, dentro de la información preliminar, insisto, esto es una información que puede cambiar minuto a minuto, esto ocurre cerca de las 4.30 de la tarde cuando, según información de los propios vecinos acá del sector, ven a una funcionaria lesionada a la altura del tórax. Esto es a través de disparos y que se mantienen a través de un vehículo. Eso es, insisto, información preliminar, pero lo que sí está claro es que la funcionaria habría intentado controlar este vehículo con estas dos personas en su interior y de ahí se producen estos disparos. Así que es un hecho que ha marcado, obviamente, acá a la población, que han estado muy atentos y que escucharon también, obviamente, estos disparos que finalmente terminan con la muerte de esta funcionaria que fue llevada hasta el hospital, en este caso, el hospital Padre Hurtado. Sí, mientras estamos acá, queremos conversar con los vecinos que han estado muy atentos a esta situación, que están muy preocupados y que obviamente es ahí también donde ha concitado la atención. Sí, anda con tranquilidad, busca a esos vecinos que queríamos más antecedentes respecto de la causa, de este procedimiento que deriva finalmente con el fallecimiento de esta mujer, esta funcionaria de la PDI de solo 25 años. Y decíamos que fuera tranquilo a conversar con ellos porque se han congregado allí también gran parte de los vecinos que han salido a propósito de este tremendo operativo policial que se ve allí en la comuna de La Pintana. Y todavía falta por conocer los antecedentes respecto de si es que tal cual, como es hasta ahora la información que conocemos, porque, como bien lo ha dicho Pablo, es información preliminar, faltan un montón de antecedentes. Si es que esta funcionaria estaba controlando a un vehículo desde el cual finalmente se produjeron los disparos que derivaron en su muerte, saber qué ocurrió también con ese vehículo. Ahí volvemos contigo, Pablo Barza. ...de esta situación, qué es lo que ha ido sucediendo también durante estos últimos minutos. Mira, la verdad es que recién vine para acá. ¿Lo han comentado los vecinos? ¿Cómo fue esto? Me imagino el impacto. No, no, recién vine, vengo llegando, que está andando votando yo. Y recién me enteré que llegué a un funcionario de la PDI. Muchas gracias. Así es, una funcionaria, una subinspectora de la Policía de Investigaciones de la dotación de la Brigada de Homicidios acá en la comuna de La Pintana. Insisto, es una información muy reciente que han acordonado hace algunos minutos ya estos funcionarios de la PDI, como también de carabineros acá en la zona. Así que insisto, es un operativo amplio, estamos hablando de fácilmente dos cuadras, donde ha estado, en este caso, los diversos funcionarios para resguardar la seguridad y también para poder finalmente ver qué fue lo que sucedió. Están revisando las cámaras de seguridad de acá en la zona. Ya habría también algunas imágenes para poder identificar a estas personas. Así que, insisto, es información minuto a minuto. Nosotros estamos muy atentos a esta situación. Nuevamente, para recapitular, nos encontramos en Avenida Santo Tomás con Gabriela Figueroa con este hecho donde ya se confirmó la lamentable muerte de una funcionaria de la Policía de Investigaciones. Pablo, un hecho muy lamentable que no ocurre cualquier día, ¿no? Es el día de elecciones, hay mayor preocupación y mayor vigilancia. También hoy día, en los recorridos que hicimos para llegar a los locales de votaciones, veíamos, por supuesto, la presencia de los militares, quienes están a cargo de los locales de votación, pero había bastante carabineros también en la calle y funcionarios de la PDI que apoyan todo este proceso eleccionario. Pablo, tratando de recabar más antecedentes respecto a lo ocurrido allí, en la comuna de La Pintana, que decíamos, luta en cierto modo, ¿no? Lo que ha pasado en este día de elecciones, pero queremos conocer las causas del procedimiento y qué es lo que ha ocurrido. Su funcionaria, una subinspectora de la brigada de homicidios de la PDI, una mujer de 25 años que es la víctima en este piloteo, o al menos en este ataque en estricto rigor, porque no hubo un enfrentamiento, aparentemente, según el relato, que por ahora han hecho los muy pocos testigos que han entregado los primeros y muy preliminares antecedentes de un episodio lamentable que ha tenido lugar en esta jornada de día domingo. Un hecho que tuvo lugar, Pablo, más o menos hace cuánto rato, porque vemos ahí ya un gran despliegue de los funcionarios de la PDI, como decías tú, por lo menos un par de cuadras, pero ¿hace cuánto más o menos se calcula que tuvo lugar este episodio, Pablo? Esto, claro, se marca cerca de las 4.30 de la tarde, inmediatamente se da aviso, primero, a carabineros que estaba en la zona que hay un colegio cercano, que está en una sede de votación y que después, posteriormente, los propios vecinos le dan aviso a estos funcionarios para después comunicar ya a la policía de investigaciones. Así que este operativo fácilmente debe tener más de una hora porque de inmediato han llegado efectivos de diversas unidades, de diversas comunas. Nosotros que recorrimos desde Ñuñoa hasta La Pintana vimos varios carros que llegaron también acá al sector, que nos encontramos con ellos y este es un operativo que se ha ido expandiendo también, no solamente acá en La Pintana, sino que también en diversas comunas buscando a los autores también de este asesinato en contra de esta funcionaria de la policía de investigaciones. Exacto, así que acá, insisto, es clave primero el tema de las cámaras de seguridad para poder dar con una identidad de estas personas. Ya contamos con algunas de las imágenes, las estamos procesando, como también, en este caso, el relato de los propios vecinos, las características, si también son conocidos del sector. Toda esa información está ya en este minuto siendo recopilada por la policía de investigaciones, como también por el Ministerio Público. Llegó el fiscal ya, está conversando con los funcionarios para poder entregar una vocería dentro de los próximos minutos. Sí, tú entregas un detalle además que es fundamental, o a mí me parece por lo menos muy relevante, estaba bastante cerca, decías tú, un local de votación. A esta hora teníamos, o durante la jornada no hemos visto, mayor cantidad de personas en las calles no se necesitaba, además, por supuesto, un permiso para ir a votar, y es por eso que había mayor cantidad de electores dirigiéndose hasta sus lugares de votación, lo que hace que esto sea más peligroso, ¿no? Y que un hecho como este, delictual, según lo entendemos, se produzca precisamente en una jornada donde las personas caminan hacia sus centros de votación. Es súper complejo, no es inédito en todo caso, está ocurriendo hace bastante tiempo, se ha recrudecido además la delincuencia durante la pandemia, por lo menos son las cifras que han estado entregando las policías y quienes estudian los temas de seguridad en nuestro país. Observamos ahí entonces gran cantidad de vecinos, para aquellos que se suman a nuestra sintonía, estamos monitoreando lo que ocurre en la comuna de La Pintana, donde lamentablemente ha muerto una mujer, una funcionaria de la PDI de sólo 25 años, mientras tratamos de buscar más antecedentes respecto a lo ocurrido. Sí tenemos imágenes. Sí, vamos a revisar en un momento más también imágenes que fueron capturadas con posterioridad, muy pocos minutos después de lo que ocurrió en este lugar, ya vamos a ir con eso, estamos a, ¿qué?, 18 minutos de que cierran las mesas en los distintos locales de votación en nuestro país, ya lo vamos a ver también, pero aprovechemos de mirar también, si es posible, señor director, ese video que nos permitiría observar, de alguna forma, dicen, un vehículo que aparentemente iba escapando, no está claro si está vinculado o no a este episodio, pero sin duda, de alguna manera, todo lo que se vaya recopilando, de hecho, Pablo Abarza decía que ya hay algunas imágenes que han sido capturadas por cámaras que están instaladas en la cercanía de donde se produjo este ataque en contra de esta subinspectora de la brigada de homicidios de la PDI, permitirían, de alguna manera, empezar a avanzar en los primeros datos clave para la investigación de un episodio que tuvo lugar a las 4 y media de la tarde aproximadamente. Vamos a ver ese video, que es muy poquitito rato después de que se produjera este episodio. Veamos. Las primeras imágenes recién, estamos recién recabando ahí los primeros antecedentes. Y mira que están captadas por un teléfono celular, por lo que... Ah, o nos pasaron a nosotros esas imágenes. No, nos entregaron esas imágenes porque tiene un horario probablemente de una cámara de seguridad. Pablo, danos más antecedentes respecto de estas imágenes. Lo único que podemos ver acá es dos personas corriendo, eventualmente arrancando, y un perro que se cruza ahí en la mitad de la imagen. Claro, esto es principalmente las imágenes que ya cuenta la policía de investigaciones, que hemos ido también recopilando, al igual que diversos, en este caso, los diversos funcionarios. Nos encontramos con algunos de los vecinos, el que han ido llegando. Vecinos, obviamente, estamos atentos a esta situación. Si nos puede comentar, ¿qué fue lo que le han ido contando también a los vecinos? ¿Usted ve cuánto estas personas se escapan? No, nada, que nosotros veníamos acá con mi hijo a la cancha y vimos ya cuando estaban ya arrancando, pero específicamente quiénes eran no sabemos, pero ya cuando iban arrancando y ahí ya estaba el personal ya tirado. Entonces, por eso... Eso es, o sea, ¿ya había muchos funcionarios de la PDE? Sí, no, ya había, ya había. Y después empezaron las cordonas, pero ya había personal de investigaciones acá. ¿Y estas personas salieron arrancando? ¿Qué es lo que se sabe? Si fueron en vehículo, quizás a pie. No, nada, que... ¿Qué bueno se llama? Solo llegamos acá y íbamos a jugar con mi hijo y atravesaron, pues atravesaron corriendo, pero no, nada más... Nada más eso es lo que podemos decir. Me imagino que igual es impactante todo esto, porque estaba con su hijo y finalmente se encuentra con esta situación. Sí, pues ya hay acto personal de investigaciones y eso. Muchísimas gracias por esta información en vivo, insisto, minuto a minuto, que hemos ido recopilando con los propios vecinos acá de la zona. Es algo que ya está esta información en manos de la policía de investigaciones en la población Santo Tomás, nuevamente recapitular para las personas que se van agregando a nuestra transmisión. Esto ocurre cerca de las 4.30 de la tarde cuando esta funcionaria que está acá en esta zona, en la población Santo Tomás, a la altura del 400, también de la misma avenida, intenta realizar un control. Es aquí que aparecen estas personas, que vieron ustedes las imágenes en este video y que después, posteriormente, se dan a la fuga. Algo que también ha sido comentado por parte de los vecinos, ellos están atentos, quieren saber finalmente quién fue, pero hay también el temor de tener algún tipo de represalia. Entonces, ha sido un trabajo bastante complejo, muy complejo, tanto para la policía de investigaciones como para carabineros que tienen acordonado acá el sector. Son prácticamente 12 cuadras de acá, al menos desde la altura del 400 por avenida Santo Tomás, que está acordonada, que está repleta de funcionarios. Podemos hablar fácilmente de 100 funcionarios de la policía de investigaciones, de carabineros e equipos especiales. Incluso, sí, para despedirnos también con las imágenes envío de José Ríos ha llegado personal de fuerzas especiales, de carabineros, equipo también importante, un contingente importante acá a la zona para poder acordonar el lugar y que se pueda trabajar, en este caso, la recopilación de datos, insisto, como el video, el relato de los vecinos. Estamos atentos y ante cualquier novedad estamos en contacto. Pablo Amarza, entonces, desde esta población en el sector de La Pintana, donde los minutos posteriores, digamos, a este episodio son claves para poder desarrollar lo más rápido posible la indagatoria. Hay muy poco antecedente, al menos públicamente, respecto de cuáles son las causas que derivaron en estos ataques con disparos. que afectaron a esta subinspectora de la Brigada de Unicidos de la PDI, una mujer de 25 años que murió minutos después, cerca de las 4 y media de la tarde. Faltan 13 minutos para las 6. Nosotros vamos a seguir revolteando en este lugar porque es una de las noticias prioritarias en estos momentos. Información urgente que llevamos a ustedes adelante en esta edición especial, en esta cobertura de Meganoticias. Vamos a volver con esto más adelante. Gracias, Pablo Amarza, con línea abierta y directa contigo en cualquier momento.